¿Qué es la digitalización? La digitalización es clave en este sector, especialmente en lo que es la experiencia de usuarios. Donde nosotros creemos que hay una oportunidad muy importante es en arreglar todo lo que sería la parte del core digital de las empresas. Tenemos un sector muy avanzado en operaciones, en eficiencia de operacional, en todo lo que es la experiencia de usuario, pero donde creemos que tenemos que avanzar es en hacer más eficiente todos los sistemas de información que lo soportan. Tanto a nivel interno de las compañías como a nivel externo de poder interconectar las diferentes compañías, los entornos de distribución y demás que serán clave para la futura recuperación del sector. Bueno, básicamente el sector está sufriendo mucho y básicamente en lo que estamos trabajando mucho es intentar ayudar en todo lo que es la experiencia de usuario contactless, sin contacto, con lo cual dando soluciones para conseguir hacer la experiencia con menos contacto posible. Por otro lado, otro tema que también nos están demandando mucho es todo procesos de automatización. En un momento como este, en el que tenemos menos gente, tenemos menos recursos, ¿de qué manera automatizamos con tecnología y hacemos procesos que además no eran tan típicos, por culpa de la pandemia, cómo los optimizamos al máximo? Bueno, yo creo que el mensaje principal ha sido principalmente concentrarnos en la confianza y en la digitalización para ayudar al turismo y yo diría que el mensaje principal del evento es que hay que estar volcado con el turismo, ayudar a recuperar la normalidad, entre comillas, y conseguir reactivar el sector que lo necesita mucho. Y en esto agradeceros como organizadores del evento, agradecer a todas las administraciones que se han volcado y a los clientes e industrias que se han volcado en que esto pase. Seguro, yo creo, y no sé si, yo estoy seguro que este evento no va a ayudar mucho en eventos que vendrán después, con lo cual habéis marcado una tendencia que creo que es muy importante de cara a reactivar el sector que lo necesita.